Muy buenas a todos, aquí estamos jugando hoy a Evolve con Ekdar, el disparador más letal del juego. Vamos a ver qué vamos a cazar hoy, determinar rango. ¿Qué hay que elegir aquí? La partida comienza en 10 segundos, no hay que elegir nada, ¿no? Creo que no. Pues entonces, en cuanto esté, empieza la partida. No hemos jugado nunca, así que es un poco como salga. Mejor, siempre es más divertido ver a gente que no tiene ni puta idea de lo que tenía que hacer, yo creo. Bueno, a ver, lo que sabemos es que tenemos que perseguir al monstruo y matarlo. Sí, lo que pasa es que yo he cogido trampero y solo he hecho el tutorial con la bestia y no he hecho absolutamente nada. Me pasa, me pasa. No sé cómo tengo que usar. ¿Tú has usado a los soldados estos alguna vez? Solamente usé al soldado, al tocho. Al que es el de matar, vaya. Al que es el más potente en principio, que salía en el tutorial. Ajá. A este ni idea, vaya. Y a los otros tampoco. Ajá, pues vamos a ver. Pues... Hostia, tengo una pistola a escudo. Seleccionar personalitar. Pues nada, yo sé que estoy cogiendo trampas... Ah, yo tengo... Ah, es una pistola a escudo. Vale, sí, este me mola. Este personaje no. Pistola automática, trampas al POM, mascotas agarradoras. Y cap... 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 Cúpula móvil. Vale. Al principio, lo que haces es retener al monstruo o algo así. Vale. ¿Fogiste ya al personaje? Eh... Sí. Vale, ya está. Aumenta la altura del salto en 300%. Joder. Jesús. Gracias. Oh, es que es ese bicho. Hostia. ¿Vuela o algo eso? Este bicho mola bastante. Este bicho, lo vi en el modo de contra bots. Sí. Es en plan, o sea... Es que es un puto fantasma. Mola un... ¿Serio? Uf, ya verás. Joder. Mola mucho, mola mucho. Ya verás. Obviamente yo no sé usarlo. Nunca no lo probé, pero... Es decir, tengo que poner las trampas por ahí. El fuego de la pistola automática es muy disperso y su daño es significativo. La clase trampera destaca por su camión. Tío, me puedo hacer invisible, chaval. Y a ti también. Si estoy cerca tuyo, te hago invisible. A ti también. Ah, eso mola, tío. Es muy Predator eso, tío. No, pues este espectro molaba bastante cuando... Ya verás, ya verás. Joder, la verdad es que tardas en empezar una partida en este juego, ¿eh? Ya. Porque vamos a hacer cinco minutos. Luego mire a ver si lo meto así del tirón. Coludito, no lo sé. ¿Es lo malo o qué? Es que mola también ver cómo empieza y eso, pero... ¡Spectro! Vale. Soy una tía. Mola, tía. ¿Las habilidades cómo se usan? Uno, dos, tres y cuatro. Ah, no me mola eso, pero bueno, anda. Eh, recuérdame no al volver, ¿vale? Claro, creo que le daba un poco de miedo decírtelo. No tiene nada que... Tengo un perro o algo, mola. Sí, eso parece. Me costó 50 llaves aprender la lección. Venga, va. ¿Qué lección? ¿Cuánto dura una partida, más o menos? Tengo ni idea. Joder, de gráficos está brutal, ¿eh? Que hay que triarnos. Yo lo tengo en bajo, ¿eh? No, yo lo tengo en muy alto y no sé si se mantendrá para los 60 FPS, pero... Eh, hay que calcular algo. No sé, si no me voy a matar, ¿eh? Ah, no. Lo hace solo. ¡Cómo mola, tío! Vale, sí, me va a 60 FPS, así que perfecto. Va a estar guay. Hay que seguir a Daisy. Sí, que es la mía, el perro mío. Vale. Yo voy volando, chaval. ¡Ahí está, es eso! ¿Dónde? Pues es un bicho grande. No, ese no es. Ah, vale. Este no era. Bájaros por allí, mira. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Es esto? No, 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 no es. Joder. Hostia, tío, cómo mola tener que buscarlo. No es como con los bots. ¿Entonces es un jugador? Uf. Sí, 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 sí. La máquina es... La bestia es un jugador, vaya. Estás solo tú, ¿eh? Voy, voy para allí. Yo estaba siguiendo... Es que estamos siguiendo las huellas. Ahí, se están separando todos, tío. Voy para donde estás tú. Espero que no me caces, vaya. Vale, ya os veo. Estoy cerca. No, estamos matando a un bicho. Joder. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es mola, ¿eh? Esto es mola. El tener que buscarlo está bastante guay, sí. La cosa es dónde está, tío. Habría que seguir las huellas. No sé dónde están las huellas. Estas omeas. Estas azules. Ah, vale. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué suena? Creo que es algo que hago yo y no sé qué es. Puedo ponerle trampas si queréis, pero como nos estamos moviendo no creo que sea lo más adecuado. Vamos a seguir a Daisy. Págalos por allí, tío. Págalos por allí, tío. Págalos por allí, tío. Págalos por allí, tío. Ostra, que es como una jaula de estas de Jurassic World, ¿no? Sí. Allí, a lo lejos. ¿Hay uno que está separado, o quién? Paola, hostia ¿Qué pasó? No, nada, que está aquí Ese, hostia, que te están matando, loco ¿Dónde está mi vida? Es que no la veo todavía Pues te queda poca Ah, vale, es lo de la izquierda Vale, me está subiendo Sí, te lo está cuidando el médico Joder, no me dejas subir hasta aquí arriba, tío Yo si pulso dos veces el espacio, me deja Por aquí estuvo el cabrón, ¿eh? Sí Ah, es verdad, son las huellas esto, ¿no? Está en fase 2 ¿Eso qué es? ¿Que ha subido? Hostia Eso es que ha evolucionado La hostia, me cago en la hostia Hay que encontrarle, tío Pájaros para allá, tío Vamos para allá ¿Los pájaros qué? ¿Por dónde está? Sí Eso es que les llama la atención, tío Les ha... No te haces daño al caer, ¿no? No Cuidado, Héctor, que vas muy adelante Ten cuidado La pajarera es... Ah, tío, es que hay que pillarlo No me acuerdo cómo se llama Me lo dijo Kaira Lo tiraron en el permacongelamiento Y descongeló todo lo que había debajo Los huevos estaban aquí Y se descongelaron Ahora tenemos pájaros prehistóricos ¿Cuánto tiempo lleva este lugar aquí? Veinte años Es importante ¿Dónde está Daisy? Probablemente no Huellas de monstruo Aquí cerca Hostia, que está nevado esto Sí Venga, Daisy, llévanos Allí Es eso, ¿no? Ahí está Voy a tirar eso ¿Dónde está? No sé ¿Cómo pasó? ¿Qué está arriba? ¿Cómo pasó, tío? Es que pasó por encima Aunque el monstruo se esconda Se delata, se asusta a los pájaros ¿Cómo coño pasó para el otro lado, tío? No lo sé Esto no se puede subir Hostia, tío Tenemos que irnos de aquí Porque nos va a acechar si no Sí No lo veo, tío No lo veo, tío Ahora, ahora hay que ir Disparo a un depredador Oh, tío, ¿y ahora dónde se metió? Los güeyes vienen por aquí Vale, venga, vamos a seguirlas Que Daisy no se... No, ya las perdí por aquí Yo estoy siguiendo a Daisy Hostia, pero... El monstruo tiene el... Ahí está Hostia ¿Dónde está? Aquí está Está aquí Lo tengo yo peleando Hostia, no, tío Ese pavo sabe jugar, ¿eh? ¿Sí? Madre cagola Sí, sí, se sabe, tío Se nota un poco Yo creo que sí Bueno, entre que nosotros no sabemos Y que él sabe... ¿Es eso? Madre de Dios Que casi me ventila Oye, ¿por qué no me dejas salvarlo, tío? Ah, vale Creo que me mató ¿Verdad? A mí me han matado, creo Que nos han matado a todos Sí A ti te ha matado Sí Nos ha ganado Nos ha matado a todos, tío Madre de Dios ¿Viste cómo mola el bicho? Joder Jon apenas le estaba viendo, ¿eh? Y es que el tío Es que mola bastante Porque es como que se teletransporta O sea, se puede mover Y se deja como un rastro Bueno Pues hemos perdido la primera partida Espero que os haya gustado Ver nuestro intento de caza Y bueno Vamos a ver si grabamos otra más Y si os gusta Pues ya sabéis Like Y favoritos Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!